Reconciliar, yo diría, la ciudad. Reconciliar. Reconciliar la ciudad, sí. Con, digamos, con la casa consistorial, ¿no? Yo creo que sí. Y mira, bueno, con toda la humildad del mundo, ¿no? Pero si algo se hace es precisamente eso, eso lo llevo yo de serie. Otras cosas no, otras cosas no, otras cosas me pierdo y menos mal que tengo a alguien siempre detrás que me ha hecho una mano, ¿no? Pero en esto sí, yo en esto me siento muy a gusto. Creo que, ya digo, es mi modo de ser y de estar. Y bueno, yo entiendo la alcaldía así. En caso de ser alcalde, yo lo entiendo así. Es decir, estar próximo a cualquier persona que te necesite. Ahí me sale otra vena que tengo de toda la vida, que es esa, la relación con la gente y demás. Para mí es de vital importancia. Yo entiendo la alcaldía como un servicio. Yo vengo a servir y no a servirme. Es a mí no me interesa. El servirme no me interesa para nada. No es más conmigo. Yo vivía mucho mejor, por lo menos antes que ahora, porque ahora me iba agobiado. Y los tres últimos años estos que estaba yo jubilado y estaba en un estado de confort, no veas. ¡Gracias!